Chas Martín, Chas Martín, voy a Chas Martín, con juguete es regalo también para ti, para ti Luca, juguete es regalo porque te ha portado muy bien, juguete es regalo de Reyes Magos, sí, te ha portado bien, muy bien en clase, en casa también, aunque tienes que ser más cuidado, más cuidado, cuidadoso con trabajo de clase, qué importante, a esto hay que mejorar un poquito, pero eres niño bueno y juegas ajedrez, ajedrez es un juego muy bonito, muy divertido, es muy difícil de niño inteligente, eso me gusta, con tu hermano Lía López, buen equipo, sí, buen equipo puede jugar ajedrez con ellos, porque hermanos tienen que ser amigos, jugar juntos también, eso nos gusta mucho a Reyes Magos, bueno Luca, vamos a hacer una cosa, noche Reyes, tú a dormir prontito, a dormir prontito, bien, porque a mañana siguiente va a tener ahí juguete regalo, pa disfrutar, pa gozar todo el tiempo, sí amigo Luca, claro, bueno, oye, beso fuerte de tu amigo Baltazar, hasta luego.